Hey, te necesito para vivir, sin ti no sé quién soy Te necesito para vivir, en ti conocí el amor Tu cuidado, tu calor, me ha mostrado tu fiel favor Al saber que tu amor, es lo que me da libertad Solo tú, me das libertad, solo tú, me enseñaste a amar Solo tú, me has hecho vivir, eres la razón por la cual sonreí Solo tú, me das libertad, solo tú, me enseñaste a amar Solo tú, me has hecho vivir, eres la razón por la cual sonreí Tú mi confianza y alegría, eres mi esperanza cada día, la fe que derrumba dudas en mi agonía No trato de entenderte, pues la suerte de tenerte es más fuerte, hasta que la vida y la muerte Creador, mi Dios, mi Salvador, eres mi Señor, mi Hacedor La inspiración de escribir esta canción, eres tú, dueño de mi corazón Tu cuidado, tu calor, me ha mostrado tu fiel favor Para saber que tu amor, es lo que me da libertad Solo tú, me das libertad Solo tú, me enseñaste a amar Solo tú, me has hecho vivir Eres la razón por la cual sonreír Eres la razón por la cual sonreír Solo tú, me das libertad Solo tú, me enseñaste a amar Solo tú, me has hecho vivir Eres la razón por la cual sonreír Eres la razón por la cual sonreír